Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Volvemos con Tituuz y Subglobal. Acabamos de jugar una partida para su canal en el mapa de Nuke. Lamentable la gente que te puedes llegar a encontrar por aquí. Antes de empezar, tengo una cápsula de pegatinas que quería enseñar sí o sí. Quería verla aquí en directo con vosotros y sobre todo se nos cae el global que sería gracioso porque es la cápsula de pegatinas de los rangos. Calabón, me ha caído tu rango. ¿Eh? Que me ha caído... Sí, plata. Gilbert 1. Ahí está. Chicos, al lío. Llevamos racha de victorias. Miento porque hace dos hemos palmado contra un tío que es surreal este juego. Chavales, como siempre, recordaros dos cosas muy rápidas. En la descripción de este vídeo tenéis los directos de Facebook. Estamos todas las tardes y que es verdad que no todos los días hago directo, pero de 30 días que tiene el mes, 20-25 hago directo. ¿Qué quiere decir esto? Que para enteraros de cuándo hago directo, dejar un me gusta en la página de Facebook que a mí, sinceramente, me da igual que lo dejéis o no. Simplemente es por vosotros para que os enteréis cuándo empiezo los directos porque os llega una notificación. Y lo segundo, no menos importante, skinclad. 10% de descuento en primer depósito. Opening de cajas externas a Steam. ¡Butes! Vamos al lío. ¿Qué pasa, máquina? Joder. Tía, cuidado. Cuidado, eso ya no es ni gallo. Eso es el abuelo. Bueno, pues mientras que a la luz escucha un odio a su madre, os mando un reto. Comentarios. ¿Os molaría ver una partida? No sería, porque no va a ser ni un 5 contra 5 ni un 2 contra 2 porque va a ser perderla el tirón. Pero ¿os molaría ver un deadmatch jugando con mando? Por favor, que sea inferno. Vértigo, nos vamos al suelo. Confirmando partida. Inferno, vamos. Mi niño. Vamos. Botes, me voy para pit, ¿vale? Vale, ¿hacemos doble pit o me meto cementerio? A mí, yo prefiero larga, tío, y si los ves volverte. Vale, pues. Hostia, cruza uno. ¿Uno corta en carro? Vale. Me va a pillar. Se ha ido para atrás, creo. Sí. Ya está. Reventado ese y el otro se ha ido para larga, diría. Vale. Larga, larga. Muy buen call out, ¿eh? Me ha encantado lo de estar reventado. Sí, lo hemos visto larga. Me va a meter. Bueno, la monja. Voy a estar ahí. Le acabo de peinar una bala. ¡Oye! Vale, tío, le he metido muchas. Disparale un poco. ¡Vamos! Sí, se lo rapiño. Buena, buena, buena. Buena, buques. Le he ido ahí al espanal cuerpo, no sé por qué, pero para que te lleves la bala. Para que seas feliz. Ha sido como matar al primero y el segundo iba un poquito perdido. Voy a meter un buques y voy a lanzar apartamentos. Así que ten cuidado corto porque no creo que lo pueda cubrir. Igual, sí. Tío, puta. Vaya mocha. Ahí yo. 19 en uno. Los dos. Uh, lo tiene. No, me la hago. ¡Oh, qué putada! Buena, flash. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! Vale, me gusta. Hacemos doble pit. Lo que estaba diciendo yo... Eh, me subo a apartamentos. Lo que estaba diciendo al principio de partida es que llevamos unos cuantos vídeos, unos cuantas partidas en las que nos toca gente que no son partidas reunidas, que estoy buscando que ya caiga alguno que sea una partida molona, ¿sabes? ¿A que te pusas en rápido? No, no eres la tiempo, ¿eh? Bueno, ha tirado humo a punto. Yo diría que está medio. O sea, o larga. Bueno, sí. No veo a nadie, tío. Illo, Illo. Tiene que estar larga a punto. Madre mía, Illo. ¿Dónde haces? 81 en 3, sí. Hostia, ha matado una... Buena, que la buce. Allá acá arriba. Yo me pillé M4 y no llevo casquete. Pasa que se me lo lía. Oye. Vale, está cerca de... Bien. Qué fácil me lo ha puesto, chico. Bueno, hay que botar la de antes. El de aquí tiene que estar reventado, ¿eh? Bueno, no sé si le da o no. ¿En serio? 73 en 4. Tiene M4. Buenas. Esta sí que no la fallas, ¿eh, Wood? Bueno, la mitad CT. De momento no vamos. Vale, 3-1. A ver si podemos meterles un par más. Y yo a conforme. Meto fuego y me subo arriba, Wood. Sí, sí, sí. Fuego muy avanzado, ¿eh? No lo sé. ¿En serio? Oye, tío. El single le está dando la vida imposible, te lo prometo. Vale, bien. No me pillo ahora. Yo... He escuchado pasos, ¿eh? ¿Seguro? De hecho, te has girado por eso, ¿no? No, porque he escuchado la flash que he cogido en el bolsillo. ¡Qué rabia! Pues sí. Te acabas de dar toda la vuelta. La habrás pillado en larga. Puede estar en punto ahora mismo. Puh. Destrozado. Muy... En la esquina. Buena, Wood. Buena. Le ha fallado el pre-ime como un campeón, ¿eh? Bueno, lo importante es que te ha dado la opción de que lo pudieras fallar sin problemas. Sí, sí. Porque ni te ha disparado, ¿no? No, no, no. No ha tirado ni una bala. Necesito dos boots. Voy reventado. Rank, dicen. El single este me está jodiendo la vida, ¿eh? ¡Hostia! Larga media vida. Larga media vida. Este va, este va, este va. Sí, sí, sí. Media vida, media vida. Estaba larga. Larga, larga. Le has oído. Sí. No me espera aquí ni de coña. Joder, qué dos hijos. 27 en uno. Ni me he enterado de mi vida. ¿Qué hacemos, Bootes? ¿Un rusete de esos ricos? Te cortas, sí. Larga, larga. Vente, larga. Que tengo una flash que es jodidamente increíble. Atento, ¿eh? Gírate. Buena. Buena, Boote. Chavales, estás hablando con MP9 man. Y yo, y yo. Menuda usted me ha pegado. Toma un AK de regalo. Thank you. MP9 man, chavales. Qué partita más tranquila, de verdad. Calabuz bien. Yo bueno. Y el equipo enemigo. O sea, he hecho de menos verlos con AKs, ¿eh? Veo a flash portal. Me dio uno con teagle. Vale. Meto a piña y avanza. Estará enfadado, ¿eh? Porque le he debido dar a través. Vale. Flash, flash, flash. Ha entrado. Ha entrado una larga. Yo creo que ha entrado flasheado también. Eh, reventado en larga. A 30. Me ha dado dos cholas con la cono, tío. Debajo. Reventado. Guau, póker. Sí, señor. Ni sé, ni sé. Pural, rural. Estos pavos no son global. Me ha puesto el rabo. A ver, a ver. Si ves una partida mía, yo siempre voy a MP9. Entonces dirías lo mismo. Pero escúchame. Tú cuando tienes pasta y te matan, te pillas M4, te pillas Galil, te pillas Saka, te pilla rifle, tío. ¿No? Sí, eso sí. Vale, piqueo rápido corta. Hostia, ahí yo. Uno a cementerio arriba. Le da, le da, le da. Corre, corre. Está a cementerio. Se ha tirado a pit. Se ha tirado a pit. Lo tengo controlado. Por la planta. Vale. Planta, planta. Lleva tres tiros, Luffy. Buena. Vale. La de la flash corta. ¿Cuál es esa? Pues esta. Ya está. No tiene más misterio. Hostia. Nos ha rusado larga. Sí, pero no me ha llegado a matar. Ah, y uno pit derecha. Uh, estampada de ronda, eh. Se nos ha ido un poco la olla, en realidad, eh. Eh, Mac para rusar larga. Venga. Ahora sí que queda bien. Hostia. Hay una polla. Pues que me ha puesto fino con la tontería, eh. Me está recordando una cosa que no me gusta nada. ¿Qué pasa? No me jodas. Vale, que yo una vez jugué contra unos tíos que eran igual de malos que estos, les estábamos reventando y pasó lo mismo. Llegó el bando terror, empezaron a tirar molos, molos como esos y eran imposibles de ganar. Y nos remontaron un 7-1. Eh, píjate algo de correr. Ahí está, rusia larga. Muy fuerte, ¿vale? Vale. Sí, pero la bomba. ¿Cómo sabe que he cruzado 42 en dos? Está bien, en mitad. El otro está en mitad. Venga. Hacía de wave from keyboard. Hay que hacer esta. Sí. Por el mero hecho de que por lo menos ya me quitas el susto que me acabas de dar. Que no me gusta. Ah, ya se salta. Había saltado a posta para ver si estaba en pit. ¿En pit? Sí. Bueno, bueno, vaya puto perturbado. Venga ya, joder. Estaba en pit. En pit. Bueno. Bueno, bueno. A ver, si hay una FK... Igual sigue FK. ¿Qué hacemos? Yo voy a hacer una ecobuzz. ¿Cómo nos ha ganado la ronda ahora que lo pienso? Cago en todo. No sé, me voy a por el que está FK. Está ahí delante, el otro. Guau. Salgo, salgo yo que se fue ahí tocado. Guau, enorme. Enorme. Pues sabes que es lo bueno de eso. Que has salido tú piqueando. El tío ha parado para meterte. Claro. Y lo... Vamos. O sea, lo más fácil que he hecho en mi vida, tío. Me ha encantado lo de salgo yo primero. O sea, ganarás. ¡Adiós! Se ha pilado el otro. Se ha pilado el otro. Se ha caído, se ha caído. Pues cuidado que tiene el bote para pillarlo. No, no. Si el que queda es el que está FK. No, 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 no. Sí, sí, sí. Reventado, Uzz. 81 en traslarga. Te viene, ¿eh? No me viene. Vale, está larga. Llevas piña. Está tiro piña. Muy buena. Vale, 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 vale. Pues se había pilado el que no estaba FK. ¿O sí? El que estaba FK, el que estaba FK. Vale, vale, vale. Bueno, chicos. Así es la vida. Pues me habría gustado que hubieran aguantado hasta el final por ver una partida un poquito más reñida. Pero como duda quiero ver el rango, tío. Porque eso hay que preguntarán. Nos están saliendo partidas mega raras. O sea... O sea, porque pregúntame el rango si eres global. No lo entiendo. Pero mega raras, ¿eh? Las partidas. Y me jode que haya quedado 10-09 a su fusil como iba, ¿eh? O sea, ahora salió bastante bien dentro de lo malo. Chicos, como siempre, muchísimas gracias por haber estado. Recordaros, directos, Skin Club. Y lo más importante, apoyar los vídeos. Volver a Calabut, desde luego. Y Butes, bien jugado, tío. Vale. Igualmente. Adiós, chicos. Chao. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil